¿Qué? ¿Qué me tienes que decir? Calladito ¿Quieres mandar un mensaje a mis seguidores? Un rollo que dejen muchos me gusta Sí, mira Mira que tú lona No sé más Tengo muchísimas ganas de jugar con ti ¿Por qué te preguntarán? Porque son las 4 de la tarde Es mi hora de receta Y el último día fueron las 9 de la tarde Tengo que decirte que Papán Hoy ha dormido muy bien Yo te quiero poner nervioso, ¿vale? 3, 2, 1, suéste Hoy se prende, ¿eh? Hoy se prendió la hueá Mira lo que tenemos, ¿eh? Perro Es una partida que puede ser incluso larga Como Tutulita Guau, tenemos cosas, ¿eh? Tutulita es normal, tío Tenemos cosas La mía también, tío Tirando a pésima, ¿eh? Pero es gordona, ¿eh? Eso es muy importante Neyla Vemos que la quiere liar Es que el caño últimamente me ha dado problemas ¿En serio? A ver yo La vida es bella La vida es alegría Yo de momento voy Me tendría que haber puesto Sí, vas bien Voy muy bien, ¿eh? Sí, no vas mal Voy muy bien, perro A ver, voy a probar a mandar unos pocos Calladita Vale Eh, me gusta este pick Oh Eh, secuela 1 Vale, yo creo que no hay frecances ahora Te mando verdes ¿Vale qué te pasa? Si mandas verdes Sí, a ver, ¿qué haces? John, poner esto Yo, mira de bien A mí me da igual Hostia, pues se están colados más que a mí, ¿eh? Sí, hombre, normal Señorito Vamos a comprobar ¿Qué pasas hacemos esto? No pasa nada A ver, ¿estás seguro? Seguro que no pasa nada Cuidado No pasa nada ¿Estamos al segundo? He llegado mucho el póker Voy bien, voy bien, Nailands Voy muy fuerte Me reventa perder 15 de vida por un rayito, ¿no? Bueno, ya veremos Porque 15 de vida, yo no veo 15 de vida, ¿eh? Yo veo algo más ¡Guau! Has pillado, ¿eh? ¿Cómo voy tan pelado? No sé, pero yo también Yo también voy bastante Te cuelan muchos ¡Hala, hala, hala! ¿Qué manera de cuelarse a mí? Pero ya a ti, ¿no? Puedo tenerlo mal, tío ¡60! ¡Guau! Tenemos lo mismo Y voy pelado Bueno, eso de que tenemos lo mismo Yo siempre arriba, tete Siempre estoy por encima Vale, yo creo que esto ya podemos hacer esto Let's fucking go A ver Uy, estoy ya jodiendo de vida Uy Tío Vale ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaaaaa! Para, hay que seguir mandando No pasa nada, chicos ¡A uno de vida! Y te voy a ganar Pero vete a la puta mierda En serio, o sea Para ya De verdad Déjate ganar Es lo mejor que puedes hacer ahora mismo Irnos a la siguiente partida Tiene tres bichos puestos Ya está tirando de repertorio Está tirando de repertorio ¡Ojo! ¡Ojo! No se cuere ninguno No me lo puedo creer ¡Oye, batracio! Vale, aguantamos como el comer Como te ganes tú No me lo puedo creer Vale Vale, tengo Let's go Got it Tú, di lo que tú quieras Perro Pero esto Solo lo tiene papá ¡Hola! Y mejoradito Se me ha colado algo Pero lo he defendido muy bien Y sin rayo Muy bien y sin rayo Perro Ese era mi último ataque ¡Wow! Mira lo que tengo Mi último link Ahora estoy chungo Mira lo que tengo Ya está, tío Tengo bastante Bastantes cositas El láser Ha funcionado bien Láser Cristo Cristo Completamente Ok No creo que pasa Si volvemos a esto Ahí estoy mandando Unos cuantos Ahí vemos como ¡Neylans! ¡Suelo! ¡Victoria! Y super poderoso El Tito Pog El niño Recién nacido Chupete Se le cae Yo creo que este pick Es bueno, tío Siempre lo he pensado Me la juego, eh Venga Vale, este De momento Defiende bien Hasta que Neyland Se empieza a mandar Un puto pringao De momento no se me ha colado Ninguno para atrás Bueno, está la tío Ahí se va alguno, eh Se me ha ido alguno de paseo Pues vamos a mandarle ¿Él no quiere leña al mono? Pues leña al mono Venga A ver qué te pasa ahora Pedazo de puta mierda Leña al macaco Leña al macaco Literal Leña al monique Se me vuela, eh A ti A mí yo voy de puta madre Yo voy de puta madre Vamos a dejar de mandar ahora Muy bien, eh Muy bien, Pouk A ver si empieza a hacer algo Mi primo Nada, con un tío Puede estar muy chido Cambiamos estrategia Nunca los he utilizado así Voy, voy, voy Genial O sea, voy Muy bien Vamos Mira, ahí te van Ahí te van unos globillos No deja de mandar Me gusta ¿Tú estás seguro? Yo te estoy viendo más puteado que yo, eh No Sí Sí, sí Tanto Ahí te va el primero, eh Cuidado que te va un verde Cuidado Cuidado que te están llegando Ojo Gasta eso No quiero percances No sé por qué voy tan chungo, la verdad Muy bien, eh A ver si puedo aguantar sin soltar nada Sería genial, eh Hay mucho globo en mi mapa Muchísimo Me la voy a jugar a no gastar nada No gastes, no gastes Vas bien Uff 142 Vale Voy bien, eh Se siguen colando Voy bien No, no Voy muy bien Voy demasiado bien, ¿hola? Pues bien A mí te tumaco me mola más Claro, lo típico Sí, tío De dónde sale Voy a empezar a llegar un huevo Hay muchos tumacos Va a ser un buen momento de hacer Rucutututu Eso está bien, pero aún así te entro Eso está muy bien Lo que también está muy bien es ver Cómo tú gastas otro Increíble lo que he entrado Por ahí Qué clase de amarillos Y otro Los chinos Ay, que hay rosas ya Vamos a darle a este botón Y a ti también La diferencia es que Es que voy a tener que dejar de mandar un polvito, ¿no? Vale, tranquila, hay buenos alimentos Let's fucking go Sí, ya voy bien Con este tío Monster Ok Wow, una palmera ¿Dónde ves tú la palmera? Yo no la veo en ningún lado Sí, sí la veo, sí ¿Qué dices? Yo no veo todo porque en esta vida Yo no veo la palmera ¡Hala! Lo que tienes tú Está muy guapo, ¿eh? Este tío, joder No hace cosas Voy a darle a este botón Vale, vale, vale Vale Ya está, ya está Ya está O sea, te ataque ahora mismo Me río Te estoy mandando a muerte Te estoy mandando a muerte Dale, dale, dale Manda, manda, manda Que se te cuelen ya Mira, mira Última recta Se te acumula, ¿eh? Mira, mira Mira, qué doble defensa Mira, qué doble defensa Mira, qué doble defensa Cuidado que se me empiezan a colar, ¿eh? Y a ti también Muchísimo, muchísimo No, no, no Vale Muy bien defendido ¡Li! ¡Wow! Oye, la palmera ¿Qué pasa? Es increíble Es increíble Hombre, yo creo que Esto aquí Va a hacer que estemos Muy tranquilos Sí Sí Mira qué chill estoy De ahí no se cuelan, perro No pasan No pueden ¡Wow! ¿Cuál es tu plan? Pregunto Pues eso espero Porque Porque empiezan a llevar ¿Eh, perro? Empiezan a llevar Este fenomenal Rey ¿Se te ha caído algo? ¿Se te ha caído algo? Me encuentro mal Vamos, vamos, vamos Vamos, pequeños altamontes ¿Cómo los paro ahí? ¡Wow! ¡Qué increíble, Fernando! Bueno, yo también los paro muy bien Este fin de G1 ¿Sabes los horarios? Este fin de... ¿Ya? Sí ¿Sabes que salas Diez de la noche de la carrera? Eh, Abu Dhabi No, Estados Unidos Ah Bueno, pues... ¿Cuál es las once? A esas horas tú... No, no, aguanto, ¿eh? A esas horas todavía Un ojito ya Está un poco volcado Pero el otro El otro se mantiene, bro Hostias Como antaño, tío De madrugada ¡Qué feo suena eso! A ver qué pasa Si le damos a este botón La madre que me pone Mucho dinero, eh, chiquito Sí A ver, estoy intentando A ver si cobro rápido Estás preparando mucho, eh Estás preparando mucho Ahí se vienen Vamos ¿Vale? Cobramos pasta Y empezamos a meter Uno de estos para frenarlo Otro de estos Otro de estos Otro de estos Se te complica, eh, Poker Otro de estos Son gustos, eh Y se regeneran por el camino, Poker Otro de estos Se regeneran, eh Otro de estos Se están regenerando, Poker Sí, lo veo, lo veo Pero no hay problema Sí, yo creo que sí, eh Llegante, llegante, llegan Qué bonito el mapa Yo le he parado de escándalo No, no he entendido Cómo se me han colado tantos Teniendo tantísimas cosas En general, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te has puesto el chupeto otra vez Y estás volviendo por el mapa Tres, dos, uno Ya ¡Guau! Qué Superman, coño ¡Dios! La madre que me parió Por favor, no nos jodamos, tío Entre bomberos Ya está Yo es que pongo el mejor pick siempre Ha sido un poco de apurada Vamos a ver si no se me lía Con la mierda de globos Que me ha mandado el niño Está bien Mira, mira, mira Tío, me llames niño Porque no me parece un insulto No, no Es que eres el niño O sea, tú me llevas llamando El abuelo Años Pero es gracioso Claro Pues el otro Te enviando a fuego Sí, y yo a ti Y veo que hay pequeños percances Es que, tío Estamos locos Cuando no tanto ¡Hala! No es que nos morimos, tío Pone una carreta A mí se me ha colado algo No ha sido mucho Yo ya con estos disparos voy a ir bien Es que lo tienes mejorado más rápido, ¿verdad? A tope Porque soy más rápido en todos los aspectos Vale, pues entonces Yo creo que con este voy bien Vamos a probarlo Hombre, este Quita cabas Se te cuela, ¿eh? Quita cabas Sí, y a ti A ti también se te cuela algo No, no, a mí de momento De momento voy bien Bien perrón que voy No te cuela No entiendo como a Nailands No se le cuelan No lo puedo comprender, chicos Fui perfecto, chaval Pero No puede ser No lo entiendo, ¿eh? Se te tienen que colar Por putos cojones No se me van a colar Hombre, ahí te van Amarillos Vale, los paro Es que no tengo No tengo verde No tengo verde para mandarte infinito Ni yo Pero si es que no estás parando de mandar Estoy apuntando Más que otra cosa Vale Hombre, ya defiendo, ¿eh? Ya defiendo Ya defiendo muy perro Eh, algo se te... Sí, tío, pero es que... Yo no sigo mandando Bueno, bueno Podemos observarlo Yo lo he aguantado de puta madre La verdad Perfecto A mandar Cuidado lo que va, ¿eh? A ver si lo paras Porque es que te calientas De una manera Hostia, si lo paro, ¿no? Buena estrategia, pero... Ha estado bien, ¿eh, perro? Ha estado bien, ¿eh, perro? ¡Oi, bo! ¡Hola! No puedo dejar de apuntar ahí No puedo dejar de apuntar ahí No puedo dejar de apuntar ¡Olé! Si dejo de apuntar Me muero bien también No, no ha estado mal, ¿eh? Para ser tú, ¿eh? Que bien te está pasando Muchacho Te está pasando de lujo, ¿eh? Venga Puta madre Un bicho de esos Con eso voy un poco tranquilo, ¿eh? Dan asco Dan asco Pero ya cuando le meto esto Ya es otro puto rollo, ¿no? Eso ya mola Joder, que sí mola, coño Let's fucking go Vamos a mandarle De estos Que parece que van más rápidos Tú, justo le da los clavos, tío ¡Guau! 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 ¡Vamooo! Ha habido un bug, ¿eh? Le da los clavos ¡Increíble! ¡2-1! Y no, no le des al rematch Se acaba el vídeo Chicos, yo de verdad Lo siento en el alma Pero es que si no me remonta Lo conozco ¡2-1! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!